¡Samor de América! Después nos digas que no te invité, después nos digas que no te invité, al baile que más es tan sabroso, un poquito fuerte tocando el pilar, con la gigi que invita a gozar. ¡Eh! ¡Ahoy! Mi lumbar es tan sabroso, a la la de mis socios, mi mano al boca es ansioso, a la la de mis socios, tu pelo mira gracioso, a la la de mis socios, a la la de mis socios, a la la de mis socios, mi mano al boca es tan sabroso, a la la de mis socios. ¡Qué magoe! ¡Ahí no hay ni siquiera cuenta cómo lo he hecho, se van a mover de más! ¡Qué sabor! A la la de mis socios, mi mano al boca es tan sabroso, a la la de mis socios, mi mano al boca es tan sabroso, a la la de mis socios, me equivoqué tan sabroso, a la de mi mente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!